...de defensa, los máximos goleadores del equipo, o el máximo goleador. Sí, este año ha tocado así, y bueno, me ha tocado a mí ser el máximo goleador, y bueno, los números han estado ahí, han dicho que yo soy el máximo goleador, pero bueno, ya te digo, al final cualquiera de... o sea, yo mismo no puedo decir nada, o sea, el fútbol es un deporte colectivo, y al final, mira, lo he ganado yo, pero lo que te había comentado antes, pues cualquiera podría pasar por la partida. Eres el más veterano del plantillo ahora mismo, o hay alguno de los plantillos más tíos. El más veterano, el más veterano. Llevas tantos años como lleva el equipo en segunda, ¿eh? Sí, me he venido para aquí el año que ascendieron, y bueno, siempre temporada yo voy aquí.